Vuelvo con más información de Samsung, estos teléfonos que tengo aquí atrás es la nueva familia Samsung Galaxy S10 de la cual yo les platiqué directamente desde San Francisco. La razón por la que ahora me vine al booth de Samsung aquí en Mobile World Congress es porque les quiero platicar de la nueva familia Samsung Galaxy A. Quiero que le echen un vistazo al nuevo Samsung Galaxy A50. Vean nada más que colores refleja la parte de atrás. Este no es el único color disponible pero definitivamente me llama la atención este despliegue porque así como lo están viendo en el video, así se ve en persona. Es un teléfono que cuenta con un sistema de triple cámara. La cámara principal es de 27 megapíxeles con apertura de 1.7. El otro es un lente de 5 megapíxeles con apertura 2.2. Y el tercero es un lente de 8 megapíxeles también con apertura de 2.2. Pero este es un lente con perspectiva ultra wide angle para poder tomar fotografías super, super amplias así como se los había platicado recientemente con el Samsung Galaxy S10 Plus. La pantalla de este teléfono es de 6.4 pulgadas y cuenta con resolución Full HD Plus, es decir, 1080 x 2340 miliamperes con la tecnología que ya conocemos de Samsung Super AMOLED. Por lo cual los colores se ven super, super bonitos. Ahora, si recuerdan cuando les estaba hablando de la familia Galaxy S10, estábamos hablando del Infinity O Display, ¿no? Llamado así por esta pequeña perforación, este pequeño agujerito que tenemos en la pantalla. Bueno, pues ahora Samsung le llama a este Infinity U Display porque la forma es más como de una U. O tipo J, como también lo han llamado otros fabricantes. Si te das cuenta, no hay lector en la parte de atrás ni tampoco en la parte de adelante y esto es porque este es otro teléfono que ya lleva el lector de huellas al display. Lo cual es una excelente noticia porque hasta el momento esta característica solamente se había visto en los teléfonos de gama alta o gama premium y pues Samsung lo que está haciendo es bajar esta característica a sus teléfonos de gamas pues más abajo que las de los gama alta. El procesador es un Exynos 910 y hay dos versiones, una de 4 y otra de 6 GB de RAM. De igual forma hay una versión de 64 GB de almacenamiento interno y otra de 128 GB de almacenamiento interno, aunque en ambos casos tenemos la oportunidad de añadir hasta 512 GB a través de una micro SD. Me agrada que en general las características de este teléfono están muy enfocadas a ofrecer una experiencia pues como la de gama alta con Samsung Pay, con carga rápida, con procesador, pues súper veloz para correr juegos, con triple cámara, con inteligencia artificial. Pero bueno, ahora es momento de conocer a su hermano menor. Este es el Galaxy A30 que también si se dan cuenta tiene unos reflejos de luz ahí con colores muy interesantes. En general son muy similares pues si se dan cuenta por la parte de enfrente también tiene este notch tipo U, es decir también pertenece a la familia de Infinity U Display. También tiene una medida de 6.4 pulgadas, también tiene Super AMOLED y también tiene resolución Full HD+. Realmente la diferencia viene cuando lo volteas porque aquí en la parte de atrás pues ya tenemos el lector de huellas digamos tradicionales a lo que estamos acostumbrados y en lugar de tres cámaras solamente tenemos dos. Una cámara es de 16 megapíxeles y la otra es de 5 megapíxeles. Y bueno también otra diferencia es que la cámara frontal es de 16 megapíxeles y no de 25 como con su hermano mayor. Pero no te preocupes que hay otras cosas que importan un poquito más en la experiencia de usuario y que si conserva este teléfono como por ejemplo la carga rápida. Esta es de 15 watts para ser exactos. Y bueno también otra cosa que me agrada muchísimo es que posee ya la versión One UI que es la interfaz que acaba de estrenar Samsung con la familia S10 y que ya podemos también disfrutar en teléfonos digamos un poquito más accesibles. La configuración de estos teléfonos podría ser 3 o 4 GB en RAM y también 32 o 64 GB de almacenamiento interno obviamente con una ranura para poder aumentar este espacio de almacenamiento a través de una micro SD. Vean a pesar de que no tenemos los mismos megapíxeles en las cámaras pues si mantiene la experiencia porque uno de los lentes te permite tomar fotografías en ultra wide angle y también aparece aquí el botón de reconocimiento de escenas para que puedan empezar a familiarizarse con inteligencia artificial y el cómo la cámara puede reconocer entre diferentes escenarios y hacer los ajustes necesarios para que la fotografía salga lo mejor posible. Para serles muy franco ahora que he estado probando el S10 Plus creo que faltan reconocimientos de escena y falta rapidez para poder reconocerlos. Por ejemplo ahorita no me está reconociendo a las personas no me está diciendo si es una fotografía de retrato o bueno ahí como que si se dan cuenta aparece y desaparece. Me parece que es algo que todavía Samsung tiene que afinar un poquito más en sus teléfonos. Este fue un primer vistazo a los nuevos Samsung Galaxy A les gustaría que llegara en esos colores que les acabo de mostrar o cuál de los cuatro colores disponibles les gustaría que estuvieran disponibles en nuestro país. También estaría bueno que me dijeran quién de aquí ha tenido un teléfono de esta familia para saber más o menos qué experiencia han tenido con ella. La competencia en gama media y gama media alta se va a poner muy muy buena este 2019. Así que saben que si quieren más información sobre el mundo de la tecnología están en el lugar correcto. Están en paréntesis.com y yo me voy a seguir dando vueltas aquí en él. Seguirme dando vueltas suena como si estuviera así ¿verdad? Y pues más o menos ¿y esto qué hago? Soy Charlie Pink y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!